las qué tal, ¿cómo estás? oye, ¿para dónde estoy? Ah, para la Molina vamos a la Molina no, sí, o sea, una Guacapulco una... mira, un cortante de madura bien, bien la tetera, la taza ¡Suscríbete al canal! 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 brasil lo cual a mí me pareció pues es terrible no sea ya es es muy poco serio ofrecer ese circuito como alternativa para el campeonato nacional con todos los atletas ya inscritos en función a lo que se ofreció inicialmente ojo eso hay que tenerlo bastante claro y además me está olvidando de otra cosa también o sea el evento eran dos fechas y lo que se dijo en la reunión fue que se eliminaba la contrarreloj o sea de el producto de ser dos eventos al final quedó en uno solo además la avenida brasil es una avenida pues llena de huecos tiene un montón de cortes cada 100 metros hay un cruce entonces a mí se me hace muy difícil pues que un evento de esta magnitud se pueda cambiar de ubicación en tres días no toda la logística preparada para la costa verde llevarla a la avenida brasil yo sinceramente no creo que hubiera sido posible que los organizadores aseguren que el tráfico hubiera estado completamente cerrado que no pase absolutamente nada o sea yo me imaginaba no estar en el pelotón a 50 por hora esquivando los huecos de la avenida brasil y estando atentos a ver si en algún cruce alguien se metía por ahí un peatón o una ambulancia que se iba quizás a los hospitales de la zona entonces no es el lugar más apropiado no y no me parece muy serio que el organizador considere que eso podría ser posible sin embargo lo hicieron eso fue lo que lo que propusieron entonces yo creo que con bastante tino los clubes en su mayoría o en su totalidad me parece pues decidieron no no participar y no prestarse a esto porque simplemente pues no se podía garantizar la seguridad de los de los participantes y no sólo eso sino que es el conjunto de cosas que han pasado entonces eso pues yo creo que a todo el mundo lo ha desanimado como me ha pasado a mí yo no sé cuál es el estatus ahorita actualmente creo que el campeonato está suspendido postergado no lo sé otro cuestionamiento era del cobro no sea es un campeonato nacional que la federación tiene recursos y tiene presupuesto para hacer eso y sin embargo cobrar una inscripción que a mí me parece yo estoy de acuerdo con los cuestionamientos no no debería existir ese cobro pero ni modo yo al menos en lo personal dije bueno no importa yo quisiera competir y aunque no esté del todo de acuerdo este asumí eso no pero dadas las circunstancias yo creo pues que ese dinero debe devolverse no a todos los participantes que después la federación determine dónde va a ser el campeonato porque ellos están obligados a hacerlo ya el que quiere inscribirse nuevamente ahí pues que lo hagan y yo al menos ahorita no ganas no me quedan sinceramente de volver a participar en en un evento convocado por este organizador porque por la forma en que han realizado las cosas entonces bueno eso es lo que ha pasado es una lástima realmente o sea la federación a ver tiene por objetivo creo yo a ver si alguien lo sabe mejor quizás me puede corregir pero yo creo que tiene que promover el ciclismo la disciplina aquí en el país no hacer que el ciclismo crezca tiene que darles soporte a los atletas de élite para que nos vayan a representar afuera y tiene que organizar esta única carrera que es el campeonato nacional lo más importante que hay en el país y tiene que tiene que hacerlo bien no tiene que estar a la altura de las circunstancias sin embargo yo creo que ninguna de esas tres cosas se cumplen o sea la primera el ciclismo creció en el perú por la pandemia y por el esfuerzo de personas individuales o agrupaciones que quieren hacer cosas después los atletas élite bueno yo escucho en las redes también cuestionamientos o sea no creo que se sientan muy apoyados y yo personalmente conozco tengo amigos que de su bolsillo ponen dinero para su propia preparación y para tratar de buscar mejorar y ser competitivos y después el campeonato nacional que era la carrera que debíamos organizar pues no han estado en capacidad de hacerlo entonces en resumen pues de estos tres objetivos creo que ninguno está cumplido pero en fin así se dieron las cosas es una lástima había gente que venía desde fuera del país creo que vi la historia de un chico que venía de bélgica padres peruanos alguien en los comentarios del youtube me mencionó también que venía gente de estados unidos y obviamente todos los ciclistas que vienen de otras ciudades dentro del perú todos se han visto afectados por por esta mala noticia que nos dieron los organizadores bueno ahora sí a la casa y a trabajar